Música A los que están allá en el puente, les mandamos un abrazo A los que están allá en el puente, levanten la mano a los que están allá en el puente Eso, chulana chulana de gente Surguemos Eso te dice Que chiquitita A ver, parejito, parejito Que no se me vaya a enojar el compa Chalino Sánchez Que suena, y hay chiquitita Eres más batallosa que hacer Cárgalas boca abajo Cárgalas boca abajo, méndida No daría a mi vida Con una braca de oro Que si la gano eres tú Y si no vienes a mi modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo el momento Las mujeres son maracas Y hay que saber para qué Ya saben cuál es la tuya Es la que vas a pasar No, ya después de perdido Quieran volver a jugar Y si fuera el clima limpia Porque no les tienes miedo Esperando a todos a Dios Aparece un caballero Y pense en mi buen amigo Que se oye primero Ay chiquitas Si son méndigas y caracas Pero como las queremos Mamacita Que salga Macil Hasta donde se encuentre la mujer querida Te haré lejos de ti Cuenta de mi alma Y vete sin oírte Y sin abrarte Acá instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Queremos que se escuche más eso Como quince el renguido A las estrellas Como no hay gente que corran Que el gran chorrío Como negar Que se enfure El pecho mío Como borrar de mi alma Esa pasión Y esto, pariente, con mucho cariño y con todo respeto, porque con que se encuentra el deseo Chalino Sánchez. Y como bien lo decíamos, es una noche de desmadre. Y aquí está el desmadre, y ¡viva México!